Gracias por ver el video. 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 Me llevo, llevense ustedes, una grata noche en la que acompañamos a nuestro presidente. Y bueno, uno que conoce las finanzas, fui síndico, fui presidente municipal, yo sé que es muy complejo la cuestión de los recursos, es decir, me voy y no dejo deuda, la verdad, merece reconocimiento, merece más que nada el reconocimiento del pueblo, de las autoridades y más que nada el Congreso, en mi caso. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.